¡Gracias! ¡Gracias! ...d закрыlla recalcannya ¡Gracias! ¡Gracias Marlow! ¡Gracias Marlow! ¡Malaysia! ¡Malaysia lavan dengan! ¡Indonaysia! ¡Malaysia lavan dengan Indonesia! ¡Gracias Marlow! ¡Malaysia, ¿verdad? ¡Tiket ¿verdad? ¡Tiket 7! ¡Tiket 7! ¡W disser 3! ¡Tapi si μπο� para eso ¡W Annoy! ¡Malaysia, si markets! ¡Wallo! ¡Wow Puerto! Gracias por tu opinión ¿Sabes que es eso que uno puede? No, 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 no! Vamos, 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 vamos ¡Vamos! ¡Bien! No es una desafortunidad de todo porque Malaysia debe de ser ganado, ¿no? Sí, 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 sí Si Finalmente no ganado, de vez más viernes�os, voy a preparar un report completo vas a analizar ¿Qué es lo que pasa vamos a partir? ¿Puedo saber? Vale, disfrute la gana, y yo quiero ver el contenido Espero que quede, gracias Gracias City, mejor va a partir ¡Masí principal ¡Masí, vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!